hola amigos como están en esta ocasión les vengo a enseñar cómo cambiar los narradores a los narradores argentinos de mariano claus y fernando niembro antes de empezar quiero pedirte que por favor te suscribas al canal que actives la campanita que dejes tu like para que el vídeo le llegue a más gente comenta y comparte con tus amigos ahora sí comencemos antes que nada quiero decirles que estos narradores de mariano claus sirven para la versión para mi mod de liga pro y para cualquier versión que para cualquier mod que esté basado en la versión 1 y 2 de los parches de chelito ya sea los de tm arts o los de vendesu sirven para esos mods son narradores que no están al 100% fluidos pero yo los prefiero por encima de los mexicanos porque los narradores argentinos le dan más emoción así que comencemos lo primero que tenemos que hacer es tener nuestras iso descomprimidas dentro de una carpeta como ejemplo aquí tengo el pez libertadores pero en formato iso lo que tenemos que hacer es descomprimirlos mi mod de liga proviene descomprimido y les queda esta carpeta así que lo que tenemos que hacer es abrir abrimos esta carpeta abrimos la segunda y este archivo perdón que mi táctil no me funciona bien este archivo amazon viene a ser los narradores lo que tenemos que hacer es descargar el archivo que les dejaré en la descripción y les quedará un archivo zip descomprimido les quedará esta carpeta que dice cló sin miembro o les quedará este archivo no estoy muy seguro es un ms sound que pesa 199 megabytes lo que les quiero decir es que creen una carpeta en blanco que diga martinoli garcía para respaldar los narradores mexicanos así que vámonos al juego como les digo a la carpeta donde está su juego que en mi caso es esta los que se descargan mi mod ya sabe que les queda así mi iso nos vamos aquí a la segunda carpeta y para respaldar los narradores mexicanos los seleccionamos cortamos creamos una carpeta que diga martinoli garcía y los pegamos allí en este caso volvemos al archivo donde se descargaron los narradores de mariano close y miembro y en mi caso los tengo aquí y este archivo ms sound lo cortamos o lo copiamos yo lo voy a cortar y lo pegamos como les explico dentro de la iso aquí aquí y lo pegamos y listo amigos eso sería todo es muy fácil es solamente copiar y pegar un archivo solo tienen que descomprimir la iso si tienen alguna iso comprimida el archivo que les comprime la aplicación que les comprime es el z archiver con esa podrán descomprimir su piso siempre la iso de compriman la dentro de una carpeta porque si no le van a quedar los archivos regados por todos lados y una vez descomprimida esa carpeta no le cambien nada solamente lo que vean en los tutoriales y bueno pasemos a ver cómo quedan los narradores pasé al medio Ya pasaron 10 minutos Gashima tiene una gran chance Ahí saque el lateral Ahí va, ahí va a tirar Estaba solo frente al arco, hasta Mariano usted podría haber hecho ese gol Bueno chicos, nos vemos pronto con un nuevo video, hasta la próxima